Hey que onda como estan? Pues esta es mi primera partida con el AK-47 Osea, osea se la Bolt del Infinite Warpard Que es basicamente el AK-47 pero como modernizada Ese monton de cables y aparatos que tiene encima Pues se dan un toque mas moderno al arma y futurista Y queda muy bien con la temática de que se recargan las balas automaticamente Al parecer es de energía el arma asi que le queda muy bien Y mata de 3 balas, mata de 3 balas, tiene buena cadencia No es muy precisa la que digamos pero digo un AK-47 así son todas Al menos en los Call of Duty siempre han sido así Con un poco menos de precisión que una M-16 o una M-4 Fallar alguna bala de vez en cuando pues es tipico en una AK-47 Y pues nada, esta arma es basicamente la mejor del mundo Osea en Infinite Warpard por lo menos Mira de 3 balas, 3 impactos solamente A esa distancia Con una M-4 matas de 4 balas incluso a distancias muy cortas Pues es que esta arma sabiendola controlar Cuando disparas dando un Loc Scotus Una milésima de centímetro Casi nada, un poquito de base La mira no se te va a ir a ningún lado Vas a controlar muy bien el retroceso del arma Lo malo es que por el momento está disponible Pero no está disponible Los accesorios ni nada de eso Al menos yo la usé dos veces Esa partida y la después Que fue Esa fue la primera como les digo Y después la utilicé otra vez Pero no me pude desbloquear ningún accesorio No subió nada de nivel el arma No subió ningún punto de experiencia ni nada Ni desbloqueé ningún accesorio No le pude poner mirilla Si no le hubiera puesto mirilla desde un principio Pero a mi no me gusta usar armas casi nunca con la mira Pero Por el tema de la precisión No hace nada, no llevo ningún accesorio Así que si le pongo una mira tal vez aumente un poquito la precisión Pero No Decidí jugar sin accesorios porque no tenía Y no quería ponerle mira Además de que no sabía que no le podía poner mira Sino hasta después de terminar la primera partida Y pues nada Eso es todo, yo espero que les haya gustado Y les recomiendo mucho Si la tienen desbloqueada usarla Usarla, usarla porque Es Es Una oportunidad única de utilizarla Al menos en la beta Utilizar esta arma y jugar con ella De tal manera que puedas aprovecharle la La Pues Bien Los puntos fuertes de esta arma Que es la El daño Es muy muy buena Ahora si ya Nada más que decir Yo me despido Lo dejo con el gameplay Espero que les guste No es una partida muy buena Pero Como les digo Es mi primer partida Así que no esperen mucho Es mi primer partida Con el AK-47 O Como se llama actualmente Volt Y pues nada Ahora si Yo me voy Se caen con el gameplay Espero que les guste Y dale like Comenta y suscríbete Suscríbete si crees que es la mejor arma Del Infinite Warfare Que es un puto clásico Counter UAV Is up Enemy system Enemy movement Is hot Triangulating positions Counter UAV I see again UAV Friendly drone support ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!